Como economista genio y profesor, sabe muy bien lo que significa el tratamiento de los residuos urbanos, las horas de saneamiento, la vida de las personas. Y todo ocurre, Roberto, todo afano, todo afano, todo. Se afanaron 18 palos del BID para hacer una planta de girso en Luján, no la hicieron. Un juez que levanta una captura que él mismo emitió y permite que tienen 10% de chance que puede tratar todo completo y sanear la zona y que sigan tirando al residuo. Digo, porque no tenemos boleta única y ficha limpia, estos malandras siguen en el poder. Aldo, ¿cómo estás? Buen día. Nacho, saluda. Todo está charlando contigo. Lamentablemente esto... Es espantoso, ¿no? Esto es algo que no va a ser sencillo resolver, porque cuando gobiernan los populistas, lamentablemente lo que suele suceder es que en pos de ganar impunidad, por supuesto, y también eternizarse y maximizar el poder, la forma que ellos lo logran es justamente destruir las instituciones republicanas, ¿no? Entonces, todo lo que sea control se diluye y, bueno, de la misma forma que... Y eso ha hecho que la Argentina caiga en términos de alcaldía institucional como un piano en las últimas décadas. Ya venía cayendo de antes, pero sobre todo en las últimas décadas. Y nos guste o no lo que termina pasando cuando asume un gobierno bien intencionado en materia institucional, de reconstrucción de las instituciones, lo que termina pasando es que las urgencias mandan, ¿no? Y usualmente en un país que está empobreciéndose y en decadencia permanente, que va de crisis en crisis, y las prioridades suelen ser económicas, ¿no? Porque lo que quiere la gente es comer, vivir mejor, ¿no? Y después empieza a pensar en por qué le pasó lo que le pasó a la Argentina, que justamente de fondo, si uno quiere explicar lo de esta destrucción de la calidad institucional, y bueno, y después empezaremos a reconstruirlo, ¿no? Lo que implica, por ejemplo, reconstruir también, por ejemplo, la educación, ¿no? En la Argentina, que es una base tener gente, ciudadanos formados, bien formados y educados en la base para que funcione una república, ¿no? Porque son los ciudadanos los que tienen que participar, hacerse responsables para que las instituciones funcionen. Y acá, bueno, eso no sucede hoy, ¿no? Pero bueno, son los pasos que habrá que dar para algún día poder dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un país normal, ¿no? Esta semana la Fundación, que hace un trabajo formidable, me envió, primero, IPC de abril, 8,4, y proyectó mayo, y la verdad que es apicioso lo que proyecta para mayo, pero hablemos, entonces, a pesar de los clientes del fracaso y de la máquina de impedir, que está activa, lo vemos en el Senado, está muy activa, muy activa, están ocurriendo cosas en la economía. Sí, no solamente en el Senado, ¿no? También podemos mirar lo que ha pasado con el paro. Con el paro. Alguien puede creer que el paro del otro día fue para defender a los derechos de la gente, eso es un, la verdad, es un ingenuo, ¿no? El derecho de la gente a ir a trabajar no lo defendió nadie, o sea, le pararon el transporte, aquel que quería trabajar debió haber podido hacerlo, ¿no? Eso es respetar el derecho de la gente. Acá, lamentablemente, iba a suceder esto que estamos viendo, porque hay un montón de corporaciones, gremiales, políticas, empresariales, profesionales e intelectuales que a lo largo de décadas han venido haciendo plata con privilegios, regulaciones, protecciones, subsidios, que no a los que van, a los pobres, ¿no? Subsidios, a los que tienen plata, en unas palabras, y que en la medida que este país cambie de rumbo y en la medida que se puedan ir aprobando todos estos paquetes o estas leyes que se están proponiendo del Congreso, los van a ir perdiendo. Y, por supuesto, que tienen una enorme capacidad de presión, a veces es política, porque te puede movilizar gente, te puede parar un país, o otros serán económicas, y la verdad es que los políticos hasta ahora, la dirigencia política en su mayoría ha venido justamente atendiendo los intereses de estos sectores, porque al poder juntarse ellos y tener todo ese poder, que si uno se pone a pensarlo por ahí, es un poder muchísimo menor que el de todos los argentinos, que del resto de los argentinos, que tenemos que resignar calidad de vida para sostener todos esos privilegios, pero bueno, como nosotros no nos juntamos, entonces perdemos esa capacidad, o no podemos juntarnos, porque la verdad perdemos esa capacidad de presión y la aprovechan estos sectores, y por el otro lado, para algunos legisladores, una buena parte, por lo que se ve, de lo que ha estado sucediendo hasta ahora, ya resulta por lo menos más fácil, o si no, pongámosla así, cada uno entienda lo que quiera, más ventajoso, digamos, hacerle caso a estas corporaciones, pero bueno, la verdad es que la única forma de que ese país sea un país normal va a ser que logremos torcerle el brazo, a todas estas corporaciones, que logremos que nuestros políticos, de una buena vez, respondan a los intereses de quienes lo votaron, y no a los propios, o de las corporaciones cuyos privilegios defienden, ¿no? Aldo, en materia de proyección de índice, inflación, déficit fiscal, quizá hay algunos rubros con régimen que empiezan a mejorar una fuerte recuperación, o comienzan a recuperación, ¿cómo ves lo que viene? Mira, en términos de inflación, acá lo que está pasando es, y ya lo hablamos en algún momento en tu programa, es que no es raro que estemos con una inflación que hoy, es cierto, si uno mira lo que sucedió en la primera semana, porque es lo que llevamos nosotros hasta ahora, ¿no? Precios, está tendiendo a que todo el mes, si continúa esta tendencia de las últimas, semanas, estos últimos dos meses, veamos una inflación de 4,5, eso es lo que nos da, podríamos para ser conservadores, porque por ahí hay movimientos de precios que uno no puede prever, ¿no? Hacia adelante hablar, tranquilamente vamos a estar en un 5, ¿no? Con un 5 adelante, pero también podemos hablar que es muy probable que en el segundo semestre ya empecemos no solamente a ver 4, si no seguro, si no hasta algunos 3, ¿no? Lo cual es muy buena noticia. El que prometió Massa, perdón, el que prometió Massa, que después terminó en 3.050. en 25% de diciembre, porque eso fue de la destrucción del valor de la moneda que Massa y Alberto Fernández generaron, ¿no? Sobre todo en la última parte de su mandato, en pos de ganar las elecciones, se financiaron a más no poder dándole a la maquinita, financiaron excesos de gasto, y generaron una destrucción del valor de la moneda fenomenal, que bueno, si tarda tiempo en que se termine de reflejar, esto pasa en cualquier país del mundo, esa destrucción del valor de la moneda pasa tiempo para que se refleje en el conjunto de los precios de los bienes y servicios, al principio lo hace con un poco más de fuerza, o sea, el espectro que abarca es un poco más amplio, entonces por eso ves de golpe 25% de inflación en diciembre, pero bueno, a la medida que van pasando los meses, claro, cada vez quedan menos bienes y servicios por reflejar completamente esa destrucción del valor de la moneda, y un punto que es relevante es que como no se está generando nueva pérdida de valor de nuestra moneda relevante, por lo menos porque ya no se financia más, desde el Banco Central al Tesoro, eso apunta a que vamos a ir a niveles más bajos, porcentajes cada vez más bajos de variación de los precios, ¿no? Por eso vemos esta desaceleración violenta, porque si estuviéramos generando nueva pérdida de poder adquisitivo, bueno, los meses subsiguientes tendrían que reflejar esa nueva pérdida de poder adquisitivo, pero ahora, gracias a Dios, como eso no está pasando, lo que estamos terminando de sufrir son las consecuencias de lo que se hizo mal en el pasado, que bueno, hay que pagarlas, y bueno, las estamos pagando, es cierto, con un costo en términos de bienestar, pero bueno, la verdad es que no hay magia en economía, a mí me hace mucha gracia escuchar, bueno, pero llevan cinco meses, en cinco meses te hicieron dos partes, al anterior gobierno que destruyó todo lo que apoyaron en las elecciones. Sí, sí, y con la cantinera de no, ¿y cuánto va a aguantar la gente? Pero escúchame, ¿qué hiciste? ¿qué hiciste antes en 20 y pico, casi 30 años en el pequinerismo, peronismo? Yo no puedo, yo te juro, Aldo, disculpa que me ponga, yo no puedo creer, porque inclusive mis colegas, yo no quiero hacer, pero te digo, la runfla del, bueno, ¿cuánto va a aguantar? ¿Sabés qué es lo peor? Que los sondeos, digan que la gente, banca y ve que el futuro va a ser mejor, y lo banca Mirey, banca Villarreal, lo sigue, la gente que más necesidades tiene, la que está realmente mal. Sí, sí, es notable la resistencia que está teniendo la gente, y yo creo que es porque ya se ha dado cuenta de cómo son las cosas, ¿no? Más allá de que pueden haber críticas en algún sentido al actual gobierno, que si nos ponemos a hablar más largo, probablemente yo también tenga puntos para criticar, lo que sí ha demostrado hasta ahora es una gran eficacia, por ahí no una gran eficiencia, pero bueno, somos seres humanos todos, ¿no? No es un gobierno de ángeles. No, exactamente, pero parece que algunos votaron, pensaban que votaban a Harry Potter, ¿no? Yo supongo que Sergio Massa, quien apoyó la CGT, debía ser, no sé, algún mago, milagrero, que lamentablemente durante un año y medio no hizo un solo milagro, lo único que hizo fue destruir el país, pero tendría alguna pócima mágica o algo para resolver los problemas que él mismo gestó, en los siguientes dos, tres meses, ¿no? Cuando no lo pudo resolver en un año y medio. Pero bueno, por eso, claramente, a mí me parece que lo que tiene que quedarle claro a la gente, y yo creo que por eso está esa resistencia, porque ya lo tiene claro, es que las corporaciones se van a defender, y lo que llaman en todo caso por ahí el presidente de las castas, ¿no? Que son aquellos que han acumulado poder y guita a costa de todos los argentinos en nuestra decadencia durante muchísimo tiempo, y sí, van a defender sus privilegios, y del otro lado, vamos a tener que estar nosotros no solamente apoyando, apretando los dientes y aguantando, sino siendo proactivo también en el reclamo a nuestra dirigencia política, sobre todo la que está en el Congreso, boleta única y guita. Todavía al Senado. Sí, es que esas son las cosas que van a tener que venir después, porque acá lo más importante es que empecemos a cambiar el rumbo de la Argentina económica, porque tenemos una tremenda crisis, la verdad, nadie se va a poner a discutir una tremenda crisis, porque nuestra dirigencia del Congreso no quiere cambiar de rumbo, la boleta única ni nada de eso, por eso yo te decía, hoy hay que resolver lo urgente, y después cuando ya esté resuelto lo urgente, que podamos sacar a la Argentina adelante, volver a recuperar la economía, porque la restricción que estamos viviendo hoy, no la generó este gobierno, la restricción que estamos viviendo hoy, la generó el gobierno anterior, empezó en el gobierno anterior, la destrucción. Clarísimo, yo lo tengo tan claro eso, tan claro. Pero es que eso lo mueve, el otro día me mandan una respuesta en un Twitter, mirá, a costo, por esto de la baja de los precios, mirá, el costo es este, y yo, le digo, ¿vos te fijaste dónde empieza todo este arrumbe del nivel de actividad? En el cuarto trimestre, en ese cuarto trimestre la inflación estaba volando, ¿cómo me explicás esta contradicción? En ese cuarto trimestre estaba gobernando la gestión anterior a la que vos defendés, ya no, o sea, ni siquiera miran, saben leer un gráfico, o entender las cosas, o sea, esto empezó antes, y ahora, a diferencia de ese momento, aunque se estaba derrumbando al nivel de actividad, no lo está haciendo en un proceso hiperinflacionario, ya hay un problema que logramos resolver los argentinos, gracias a Dios, porque una hiperinflación es un desastre, que es, bueno, no vamos a una hiperinflación, ahora nos queda resolver el otro problema, que la gente que tiene miedo, y podría gastar, pero ahorra en divisas porque tiene miedo, y necesita, quiere quedarse tranquila teniendo sus reservas en dólares, para que si llega la crisis, que puedan poder moderar el impacto negativo, que tiene su bienestar económico, que lo deje de hacer, porque ya no es que vamos a chocar contra el iceberg, porque lo vamos a esquivar, ¿por qué? Porque hay una diligencia política en el Congreso, que hace a este giro, porque los rumbos económicos, políticos y sociales, se determinan con leyes, o sea, este rumbo que nos lleva al desastre, que se determinó en las últimas décadas, y sobre todo durante la última gestión, más concretamente, se fijó con leyes, entonces, ¿quién los tiene que cambiar? El Congreso, con leyes, ellos nos tienen que demostrar que tienen... Pero están demorándolo, porque están... La intención es demorándolo, me despido con esto, porque vos sabés qué, me quedan tres minutos, me manda IPF ahora mismo, dice IPF, durante el primer trimestre del 24, el EBITDA, que es un índice, vos sabés muy bien, que es un mix, ajustado, alcanzó los 1.245 millones, un 15% superior al trimestre anterior, y generalmente el aumento, fue aún mayor impulsado por el crecimiento de la producción de petróleo, fíjate, solamente con gestionar bien una empresa, que reventaron los Kirchner, que la reventaron, y tenemos un juicio pendiente, y dice, mil palos, ya gestionado bien, ya empieza a andar mejor. Sí, yo creo que este segundo trimestre, probablemente empecemos a dar los primeros borros, pero eso también porque, hasta ahora lamentablemente, viene demorada la cosecha, pero cuando se empieza a levantar, eso va a llevar a un proceso de inicio de recuperación, pero acá lo más importante es que las leyes que cambian el rumbo del país empiecen a aprobar, porque en ese momento, todos aquellos que venimos ahorrando por temor, las empresas que lo invierten por temor, van a perder ese miedo, y vamos a empezar a consumir un poco más, y eso va a hacer que alguien reciba eso, o va a pintar la casa, invertir en nuestra casa, y eso va a hacer que otros se sientan mejor, y la empresa que invierte un poquito más en producir, hace que sus empleados, y aquellos que reciben los recursos de esa inversión, se sientan un poquito mejor, y eso es lo que verdaderamente termina es sacar de corta, como pretende el gobierno, a un país de la recesión, ese cambio de expectativas, ya no hay crisis, ¿para qué estamos ahorrando al divino botón? Si la verdad que eso es sacrificar bienestar, pues empecemos a usar un poco, dejemos de ahorrar en principio, disfrutemos de la vida, que es lo que queremos todos, en una palabra, y eso es lo que empieza a cambiar los ánimos, como una bolita de nieve, que vos tirás arriba de una montaña, cada vez va pegando más nieve, y bueno, se arma una gran reactivación. Aldo, gracias como siempre por tu gentileza, por tu tiempo, a las horas de buen fin de semana. Muy buen fin de semana para ustedes también, y gracias a ustedes. El doctor Aldo Abrán, uno de los directores de la Fundación LGBT, por eso me despido con esto.